Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño tutorial sobre cómo descargar videos de la plataforma de Vimeo, como lo tengo aquí. De esta plataforma vamos a aprender cómo descargar de manera rápida y sencilla. A ver, primeramente para descargar nos ubicamos aquí en el navegador. Preferentemente yo les recomendaría que utilicen el Google Chrome, como lo tengo aquí. Entonces les voy a dejar un enlace en la descripción y mediante eso abren el enlace y les va a abrir esta página que nada más nosotros necesitamos pegar el enlace del video aquí, en esta casilla, lo pegamos y directamente vamos a poder descargarlo. Por ejemplo, a ver, si yo me ubico, ahorita no tengo el video, pero nos ubicamos aquí en la plataforma de Vimeo y venimos aquí, primero más antecitos nos ubicamos en el video, en el video que queremos descargar y copiamos este enlace que va a haber aquí en la parte superior. Por ejemplo, yo lo puedo copiar y venir aquí a la página y posteriormente darle en pegar. Entonces aquí se me va a pegar el enlace del video y posteriormente aquí, si venimos aquí a la parte inferior, aquí me presenta varias opciones. Mira, aquí me presenta para descargar de Facebook, de Vimeo, de Instagram, de TikTok, entonces de Q, me dice, de Magistro. Entonces podemos descargar de varias plataformas, si se dan cuenta, aquí de Reddit. Entonces nosotros escogemos, aquí no, escogemos Vimeo, lo dejamos ahí y le damos directamente en descargar. Hacemos clic, posteriormente me va a aparecer la calidad de los videos en que yo quiero descargar. Escogemos la calidad que queramos y directamente se nos va a descargar. Entonces, nada más es ingresar a esta página que como les había indicado, les voy a dejar en la descripción, lo pegan en el enlace, aquí escogen Vimeo y directamente le dan en descargar. Entonces espero que les haya servido. No olviden suscribirse al canal y comentar cómo les fue. Gracias. 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 Gracias.